El Departamento de Participación Ciudadana y la Fundación Conrad Adenauer llevarán a cabo el viernes 1 de julio la Jornada Cívica Democrática en el Hotel del Sur en Pérez Celedón. La intención es promover espacios de participación social activa en la Asamblea Legislativa para facilitar la comunicación de la población con los representantes populares. De 9 de la mañana a 12 de mediodía habrá un diálogo estudiantil con la participación de estudiantes del Liceo Unesco y del Colegio Científico. Con ello se busca contribuir en impulsar y fortalecer la educación cívica a nivel de secundaria, así como de valores democráticos tales como el respeto de la institucionalidad del Parlamento, la participación transparente, solidaridad y sentido de comunidad, asimismo motivar nuevos liderazgos. Posteriormente, de 1 y media a 3 y media a la tarde se llevará a cabo un conversatorio con líderes locales sobre el desarrollo regional. Con esta actividad se busca el diálogo entre los dirigentes locales y los diputados, así como la presentación de propuestas, iniciativas o solicitudes por parte de esos sectores a sus representantes. Al mismo tiempo, habrá un conversatorio sobre igualdad de oportunidades en materia de discapacidad en el cantón de Pérez Celedón. Propiamente con esta actividad, lo que se busca es promover el diálogo entre representantes de los sectores vinculados a la igualdad en materia de discapacidad y los diputados, así como la presentación de propuestas, iniciativas o solicitudes por parte de esos sectores a sus representantes. En esta jornada se espera la participación de 45 personas, 15 estudiantes y profesores y 30 representantes de la sociedad civil. Así que se tendrá la participación para esta actividad que se está coordinando con la municipalidad, los colegios y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, así como también con otras empresas.